¡Suscríbete al canal! La licencia de Valeria. Cabe aclarar que se había hablado en el seno del bloque oficialista y estábamos todos de acuerdo en votar favorable a la licencia de Valeria. Así que bueno, nos sorprende y la verdad que en lo personal lamento que no sea Valeria quien se vaya a desempeñar en ese cargo porque la verdad que era una persona muy idónea para hacerlo. Bien, bueno, esto quiere decir que Valeria va a continuar como concejal, ¿no? Sí, en la misma nota Valeria nos dice que no va a estar presente en el Consejo Deliberante durante el receso invernal, pero sí va a seguir siendo concejal del bloque Chubo del Frente después del receso invernal. Así que entiendo que ella se va a quedar acá, pero desconozco las razones ni los motivos que ha tenido para desistir de asumir como ministro. No, no, lo único que pidió fue suspender la nota anterior y bueno, entiendo que ella no quiera darle aclaraciones, lo tendrá que asimilar, así que espero tener una charla con ella cuando ella lo crea necesario para poder llegar a un acuerdo, saber cuáles fueron los motivos, si ella nos quiere contar o no. Así que la verdad que, ya te digo, te lo repito, lamento que no sea Valeria la próxima ministra de Educación. Porque con Valeria he tenido la oportunidad de trabajar en la gestión anterior y en esta gestión también y reconozco mucho su capacidad y valoro mucho que es una persona de trabajo, de honestidad y que tiene firmes convicciones y muy dedicada a lo que es educación. Para mí era la persona correcta e idónea para desenvolverse en ese cargo en la provincia. Pero bueno, yo te digo, así se dan las cosas, así era política. Aún no estaba definido. La sesión del día que estaba convocada para hoy era para tratar la licencia de Valeria y entendíamos también de que el reemplazante de ella iba a tomar juramento en la primera sesión después del receso invernal. En el receso, antes de que surgiera lo de ministro, Valeria iba a estar presente en la comisión de receso. Ahora dijo que no, así que bueno, tenemos que reorganizarnos en ese sentido. No, son tres concejales que deben quedar disponibles por cualquier eventualidad que pueda llegar a ver. Igualmente desde presidencia yo voy a estar todos los días acá, así que pueden ir rotando. Tiene que haber siempre que tres concejales disponibles.